Hola, mi nombre es Amparo Nalbarte y soy emprendedora fintech. Mi sueño más osado ha sido crear mi primer emprendimiento tecnológico financiero. Quilky, una pasarela de pagos que el día de hoy impacta a miles de emprendedores y los ayuda a cobrar. Lo que yo le diría a todas las mujeres, niñas, es que se cuestionen todo. Si hay personas que en otras partes del mundo pueden hacer cosas, lograr grandes cosas, hacer sus sueños en realidad, ustedes también pueden hacerlo. No se conviertan en víctimas del mundo, sino sean creadoras de su propia realidad.